En la serie Escobar el patrón del mal aparecen bastantes personajes, pero entre los principales aparece el Chili, Pinina en la vía real, escolta, coordinador de seguridad y mano derecha del patrón, el actor Anderson Ballesteros que lo representó a la perfección y se ganó un lugar en el corazón de los amantes de la serie. A continuación veremos algunas cosas que no sabías de Anderson Ballesteros como el Chili. El personaje del Chili influyó bastante en la vida artística profesional de Anderson, ya que antes de la serie había participado en muchos proyectos muy buenos. Uno que lo marcó fue cuando tenía 17 años y vivía en Medellín, cuando uno de sus amigos lo invitó a hacer un casting, pero Anderson no tenía idea de que era un casting y como se la pasaba en la calle sin trabajo, decidió hacerlo. Este casting lo mandaron para Francia de donde era el director de la producción. Luego de dos meses lo eligieron por el casting para participar en la película La Virgen de los Sicarios. Esta parte de su vida fue con la que comenzó su mundo actoral. Le cambió su vida, la gente empezó a reconocerlo, a entrevistarlo. Este cambio fue fundamental porque cuando lo escogieron, ni siquiera tenía estudios terminados y mucho menos experiencia en la actuación. Inicialmente, para interpretar al Chili, la manager le dijo que había un casting, pero este casting era para presentar la audición para el personaje del topo, otro de los lugartenientes del patrón. Pero durante el casting, el director Carlos Moreno le preguntó si era posible que interpretara al Chili. Anderson le respondió que no había ningún problema, aunque había estudiado para hacer del topo, pero que se acordaba de las líneas del personaje. Entre los dos actores cambiaron de roles y empezaron a actuar. La escena es cuando ellos venían de Bogotá de hacer un trabajo grande. Se encuentran en Medellín. El topo estaba en una casa en una fiesta y el Chili le traía un dinero por el trabajo realizado. También se ve en la escena como el Chili regañaba al topo. Anderson le atinó a lo que querían y se ganó el personaje. Luego de interpretar al Chili, no pensó que iba a tener una aceptación tan grande del público. Antes de participar en el patrón del mal, Anderson no conocía mucho de Pablo Escobar, aunque sí sabía que había sido el mayor traficante de drogas de la historia del mundo. Sabía de todo el terror y el dolor que había causado y sembrado en el país, que no había dejado gobernar tres presidentes, que era el mayor terrorista y la persona más buscada en Colombia, pero de su vida personal y su círculo social no conocía nada. Aunque para estar encarnado en el personaje del Chili, le tocó leer muchos libros, artículos en internet, videos, para llegar a entender todo el sistema de desorganización del cartel de Medellín. También dijo que de Pinina no había mucha información, pero que se llegó a encontrar a la hija de Pinina en un evento realizado para el elenco. Le dijo que el papel lo estaba haciendo muy bien y aparte le contó cosas que no pasaron en la serie. El personaje del Chili, que en la vida real es John Jairo Arias Tascón alias Pinina, considerado como el quinto en importancia dentro de la estructura del cartel de Medellín. De toda la investigación que hizo Anderson con respecto al personaje, dice que era una persona muy noble, era muy leal al patrón, tenía ocho mujeres, a todas las quería y ellas a él. Esta parte no aparece en la historia de la serie. En cambio al Chili le ponen una hermana llamada Mireya. Cuando murió Pinina estaba con una de sus esposas y una pequeña niña. La esposa reúne a las otras mujeres, llegan en varias camionetas al entierro, pero esta mujer lleva cierta parte del dinero de Pinina y la reparte entre todas y en la serie murió al lado de su hermana. Muchas de las escenas se grabaron en donde él en realidad vivía, con personas que lo conocían y trabajaban para él. Esto ayudó mucho al personaje ya que muchas de esas personas tenían historias que contar, historias de Pinina o hasta el mismo Pablo. En una anécdota, para ese tiempo que estaba en furor la serie, Anderson estaba en un aeropuerto y lo detenían mucho para tomarse una fotografía o un autógrafo. Pero ese día conoció a Jorge Luis Ochoa, uno del clan Ochoa y fundador del cartel de Medellín, que en la serie había un actor que lo caracterizaba como Pedro Motoa. Al principio Anderson pensó que era un fan que lo estaba saludando y nunca se imaginó que era el verdadero capo. Estuvieron unos 30 minutos, lo invitó a un café y le contó algunas cosas de Pinina. Le dijo que tal vez si no lo hubieran matado, él se hubiera hecho cargo del cartel de Medellín, que era el personaje más valioso para Pablo y para la organización, ya que era el hombre que manejaba toda la área militar. El personaje del Chile normalmente le interesó mucho por entender toda la interpretación, al punto de tratar de comprenderlo sin llegar a justificarlo. Se enamoró de los personajes hasta llorarlos. Comenzó por informarse del momento social, político y cultural del país para la época de Pablo Escobar. Para el papel, primero hizo un llamado a la inspiración y después, cuando comenzaron a grabar en los mismos barrios donde nacieron y vivieron sus lugartenientes, empezó a preguntar a la gente y a empaparse de sus vidas. Se visualizaba viviendo y trabajando para Pablo. Con el paso del tiempo, el personaje tomaba más claridad, hasta ya tener una interpretación espectacular. Cuando la serie llegó al mundo de la televisión tuvo un impacto grande, pero todos los colombianos saben y algunos que vivieron el terror de Pablo Escobar, de las miles de víctimas directas e indirectas de este traficante de drogas, no se pueden olvidar y es necesario que se le reconozca su dolor. Miles de personas sufrieron por sus actos, muertes de familias, hijos entregados a las drogas, todo un país sometido al interés de un individuo y sus copartidarios. Eso hizo que una parte de la población en principio no aceptara que se llevara a la televisión la vida de este personaje, lo que es entendible. Sin embargo, poco a poco se fue comprendiendo que no era una apología, sino un retrato profundo y necesario del mayor terrorista que tuvo Colombia por aquella época. Anderson, como espectador, dice que hubo muchas cosas que de alguna manera también le dolieron, que le dio bastante duro hacer muchas escenas, escenografías muy fuertes de mucho terror y muerte. Una que le impactó fue la caída del avión de Avianca tratando de asesinar a Gaviria, el cual en este atentado murieron 110 personas, también la serie de asesinatos de muchas personas sin justificación. Sabía que en la actualidad había mucha gente que aún tenía ese rencor y estaba dolida por todos los atentados que sufrieron. Pero Anderson decía que al estar interpretando a un personaje de este calibre, debía de tratar de entenderlo pero como actor, no justificar lo que hizo, ni justificar a ninguno de sus compañeros, porque todos estaban realizando y encarnando personas que pusieron a temblar a Colombia. Anderson dice que la serie destaca también lo poco bueno. No se puede negar que muchas familias de bajos recursos recibieron beneficios económicos de Pablo Escobar, como casas, mercados y dinero en efectivo. Esto hizo que todavía en algunos barrios populares de Medellín se le tenga cierto amor y agradecimiento. Para muchos fue un Robin Hood. A pesar de este agradecimiento natural, cuando alguien presta ayuda a un necesitado, todo un país sabe quién fue Pablo Emilio Escobar Gaviria y en este sentido la serie intentó mostrar la realidad, lo que fue bien recibido por una amplia capa de la sociedad. Pablo Escobar era una figura demasiado grande para olvidar. Ha sido recordado e inmortalizado en varios libros y películas, incluso si los colombianos y las autoridades tienen sentimientos encontrados sobre él. Su legado todavía existe en Colombia y fuera del país. Andrés Parra dijo que tuvo que ir al psicólogo después de representar a Pablo, pero para Anderson dijo que soñó muchas veces con Pablo. Pero el Pablo que interpretaba a Andrés Parra y a su primo Gustavo que lo interpretó Christian Tapan, dándole órdenes, regañando al Chili y se la pasaba pensando todo el tiempo en el Chili, porque estar en un set tantas horas de aprender los guiones, de entenderlo y vivir como si fuera el verdadero. Cuando murió el Chili dijo que ya lo necesitaba, porque sentía la angustia del personaje y que fue un buen momento para parar, porque también estaba cansado de esos 10 meses de rodaje. Pensó que en la vida real su muerte también fue importante porque descansó, aunque luego de volver a su vida cotidiana dijo que estuvo normal, muy fluido, no sintió ningún trauma, que todas sus consecuencias por el personaje fueron positivas, no tuvo problemas en Colombia ni en Medellín. De la interpretación aprendió la lealtad y el amor por su hermana. Fueron los detalles más significativos para él, ver ese amor incondicional. A pesar de que el Chili era un villano, para muchas personas el personaje que interpretó a Anderson se metió en el corazón de los televidentes, hasta el punto en que lloraron con la muerte del Chili en la serie, ya que fue una escena muy dramática y bien lograda. Aunque Anderson no pensó que ese personaje se iba a convertir en algo tan grande, muchas personas le escribían de todas partes del mundo, para felicitarlo por ese gran papel, para recordarle de que lloraron esa muerte, pero está agradecido ya que este personaje le ha abierto muchas puertas, le ha dado a conocer en muchos países, se ha ganado el corazón de muchos y el haber tenido tan grande y bella oportunidad.